El IBEX ha cerrado la semana con una subida del 3,5%, en gran parte por las noticias procedentes de China y Estados Unidos. Ambas potencias han llegado a un acuerdo comercial de fase 1. Las elecciones de Reino Unido también han ayudado en este repunte. En la sesión de este viernes, el selectivo español ha cerrado con un incremento del 1%, impulsado por IAG, que ha avanzado un 15% a raíz de la victoria de Boris Johnson. La aerolínea ha marcado nuevos máximos históricos. Otro de los grandes empujes del IBEX ha sido Cia Automotive. Es una de las compañías del selectivo más expuestas a la guerra comercial, por lo que ha celebrado las últimas noticias. Sus acciones han cerrado con una subida de casi el 3%. Al otro lado del Atlántico no parecen ser tan optimistas con el acuerdo entre ambas potencias. Y después de marcar nuevos máximos históricos, Wall Street ha dado la vuelta y al cierre del mercado europeo registra leves caídas. En otros mercados, el barril de Brent se paga 65 dólares, mientras que el euro se cambia a 1 dólar con 11 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.